Es así como en este escenario inédito se hace necesario una vez más y de manera insistente pensar entonces el rol del profesorado. Un profesorado que como ustedes están viendo acá en vivo es un profesorado humano que vive como una persona en esta situación compleja. Muchas de ellas mujeres, trabajadoras, madres, cuidadoras, migrantes que viven día a día doble discriminación quienes además hemos tenido que triplicar la jornada laboral. Algunas mujeres viviendo situaciones de violencia intrafamiliar y de connotación sexual por el confinamiento. Cifras que como ya sabemos todos y todas se han visto en aumento y han recibido atención superficial por parte de las autoridades. Se requiere una actitud muy activa, muy crítica y muy en definitiva de rebeldía, y lo digo así con esa palabra aunque algunos pueden asustar, la que se requiere para transformar esta situación. Nosotros promovemos eso, nosotros promovemos esa actitud de rebeldía. Una actitud en donde se asuma una postura crítica frente a esto, una actitud crítica frente al currículum prescrito o impuesto, y que haya una apropiación donde ese currículum se transforme y se le haga pertinente a la realidad y a la contextualización de cada comunidad educativa, y para eso efectivamente algunas veces, o más de una vez, o generalmente, o la mayoría de las veces, hay que entrar en colisión con lo que impone el sistema. Y hay gente que lo hace, y es cada vez más gente la que hace eso. Hoy día tal vez nos preocupamos por sueldos éticos, por aportes, pero las personas necesitan tener lo necesario para continuar viviendo, no solamente cuando hay pandemia, sino todos los días de su vida. Y en ese sentido, tal vez esta idea de vida, de sobrevivencia, nos pueda devolver un poco este plano humano, que necesitamos recordar cuando lo humano intenta ser definido de manera más instrumental. Creo, insisto, que tal vez es la oportunidad de ver de qué manera esta situación nos educa también, como educadores y como personas. Gracias por ver el video. Gracias.